Que si llegamos a 300 likes me compro el Tapu Lele Full Art. Hola muy buenas a todos y a todas nos encontramos en la apertura de esta caja de 36 sobres de Ultra Prisma. Es la primera vez que traigo una caja de 36 sobres de Ultra Prisma, así que ya podéis dejar un buen like, apoyar el vídeo. Aquí tenemos a mi compañero Ubay, que probablemente ya lo conozcáis de haberlo visto en otros vídeos, que ha estado ayudándome o acompañándome. Vamos a abrir hoy la primera parte y en otro vídeo la segunda parte. Y a este hombre se le ocurrió hacerlo de una forma un poco más entretenida. Si lo quieres explicar. Básicamente le he retado, porque él dice que no, que tiene mejor mano que yo y yo le digo que no, que yo saco más. Así que te he dicho, vamos a hacerle una Pug Battle, a ver cómo sale. Así que lo que vamos a hacer es, mientras hacemos la misma apertura, vamos a hacer como una Pug Battle improvisada. De acuerdo, que si quieres recordar la puntuación. Vale, un punto las River Rara, dos puntos las Hollow, tres puntos las Prismas, cuatro puntos las GX normales, cinco puntos Fular, seis puntos las Rainbow y siete puntos el solgaleo que lo sacaron. Exacto, si sale una Dorada, siete puntos. Y bueno chicos, como es la primera caja de 36 que traigo al canal, de acuerdo, si queréis que suba la segunda parte, este vídeo tiene que llegar a 200 likes. ¿200? ¿Nada más? Sí, 200. ¿No confías en tus seguidores o qué? Hombre, pues sí, pero ¿por qué lo dices? Yo creo que 250. ¿Subimos la apuesta a 150? 250. Mira que te digo, que si llegamos a 300 likes, atención, me voy a acercar y me voy a poner serio, me compro el Tapu Lele Pular. Hola, a soltar la pasta. A soltar la pasta. 300 likes y no solo subo la segunda parte, sino que además me compro el Tapu Lele Pular. Así que, vamos con el vídeo. Bueno, vamos a empezar la apertura. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar el plastiquito, de acuerdo, que no nos sirve para nada. Y vamos a escoger, pues, lo primero de todo. ¿Izquierda o derecha? Yo a izquierda, siempre. ¿Izquierda? Vale, muy bien. Pues, en esta primera parte vamos a estar abriendo estos y en la segunda parte estos de aquí, que los vamos a dejar aquí. Bueno, ya tenemos aquí cada uno nuestro mazo repartido. Así que, si os parece, voy a empezar yo, de acuerdo. Y mientras yo voy enseñando las cartas, Subai va a ir abriendo el segundo sobre para ir aligerando un poco. Así que, aquí tenéis el primer código. ¿Dónde estará la suerte? ¿Dónde estará la suerte? Uno, dos, tres y cuatro. Venga. Vamos con el primero, que es una alergia siniestra. Monte Corona. Honchkrow. Escapatín. Murkrow. Ibi. Vultis da Lola. Stunky. Jungus. Como River es un Cosmo, que ahora no la tengo. Y como rara, un roto mentirador. Vamos a ver. Ahora es el turno de Uwai. Un, dos. Vamos a ver qué hay aquí. Recordad que esto es una Pug Battle, así que de momento yo no he apuntado nada. Vamos allí. Tenemos un Buneari. Un Carnivine. Un Sneasel. Ibi. Magmar. Energía Eléctrica. Magneton. Lilia. Malafy. Guau, empezamos bien. Esos son tres puntos para Uwai. Tres puntitos y como rara, un Magneton Hollow. O lo gráfico. Que son otros dos puntitos. Así que sí, es tres. No, los Hollow son dos. River Hollow uno, Hollow dos. O sea, son tres, cinco. Cinco puntos. Cinco puntitos. Bueno, no está nada mal. Primero sobre Dubái. Vamos con el segundo mío. ¿Tú has enseñado el código? No. Vale, bueno, pues yo enseño este para vosotros. Uno, dos, tres, cuatro. Es que lo estamos haciendo con la pantallita y lo vemos a la inversa. Es un poco rollo, pero así estamos más cómodos. Energía Agua. Cosmoem. Electro. Este es Bronzong. Sandryu de Alola. Bulpys de Alola. Bronzor. Dew Pider. Piplup. Diglett de Alola como Rivers, que no es nada. Y como carta rara, un código cero, que no está nada mal, porque los códigos cero salen muy, muy poco. Ya, pero no te puntúas, así que sigo ganando. No me puntúas, así que nada. Vale, me voy a ir apartando yo las mías en plan de las que tocan, aunque luego no puntúen, pero de todas formas. Sí, sí, si lo quieres enseñar este. Venga, vamos a enseñarlo. Estos los hemos enseñado, ya está. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Y vamos a ver allá, ¿qué sale? Un Gible. Skrupi. Liquidum. Un... Chinchar. Chinchar. No lo sabía. Pasimian. Energía, agua. Todo es el truco diferente, ¿eh? Cristal Antiguo. Dugtrio. Spiritum. Como Rivers. Un dispositivo de pedido, que no es nada. Y rara. Un Mayana, que no es nada. No es nada, así que, bueno, no puntúan. Apártate si no puntúan. Aguártatelas. Vale, pasamos ya con mi sobre. Este ya me lo voy a quedar. Hemos pensado hacerlo como así, una backbatter, porque es un poco más entretenido, ¿no? Si no es simplemente abrir sobres, sino ponerle un poco de competitividad. Y para ver quién tiene mejor mano también. También. Aunque está demostrado que soy yo, pero bueno. Energía eléctrica. Monfermo. Estesgabite. Flutefans Pokémon. Dewpider. Stunky. Turtwig. Electabuzz. Buneri. Empolo en reverse, que esos son un puntito. Y como carta rara, un Rotom corte que no es holo. Así que, bueno, lo aparto, pero no cuenta. Simplemente, en poleor. Siguiente sobre. Vale, voy a apartar mis cartas, que no han sido nada. Bueno, vamos a hacerlo como tú. Venga, cuatro para adelante. Venga, cuatro para adelante. Energía. Disco eléctrico. Fósil desconocido. Rotom. Ground. Bronzor. Gible. Pachirisu. Llama. Stunky como reverse. Y Bastion. Y Bastion. Sí, como reverse. Y Bastion con Hollow. Así que, otros dos puntitos. Vale, aportamos esto. Vale, pasamos ya con el... Este también nos lo voy a regalar. ¿De acuerdo? Está generoso hoy, eh. Sí, sí. Palma rápido. Uno, dos, tres y cuatro. Y venga, vamos a ver. Que tenemos en este sobre de aquí. Tenemos una energía a cero, si no me equivoco. Tortunator. Treble perdido. Floatzel. Skorupi. Stunky. Yungus. Magmar. Digletalola. Tortunator como reverse, pero no es rara. Aunque lo parezca, no lo es. Y como carta rara tenemos... Un Trapion, que no es nada tampoco. Así que, venga, vamos para allá. Vamos con el siguiente, vamos a ver. Creo que me estoy dando una pequeña paliza. Creo, ¿eh? Sí, aunque hemos abierto... Cuatro, cinco, seis, siete sobres. Aún no ha salido nada, siete sobres. Ya tendría que salir un poco, la verdad. Energía Acero. El Cristal Antiguo. Alorandustrio. Spiriton. Roselia. Chinchar. Bacchilisu. Skorupi. Yungus. Como reverse. Como un Turtuic. Turtuic, que no es nada. Y como rara... Un Lucario Hollow. Un Lucario Hollow. ¿Va de Hollow una cosa? Sí, sí. Pues de momento, Vice ha sacado tres Holos y una Prisma. O sea, que estamos... Dos, cuatro, seis, nueve puntitos. Y yo me saco un Empoleon, pero que vamos, que les patea el culo a estos tres. Así rápidamente. Vale, este ya me lo voy a quedar yo. Uno, dos, tres y cuatro. Para adelante. Venga, vamos ya. Ya tiene que empezar a salir algo, ¿eh? No digo nada, pero lo digo todo. Una Energía Hada. Disco Eléctrico. Fósil Desconocido. Rotom. Snowbear. Glamiao. Driflun. Morelui. Cosmog. Janma, como Rivers. Y como carta rara tenemos... Un Dialga GX. Que esto suma... A ver, vamos a enseñarlo aquí en la pantalla, ¿de acuerdo? Cuatro puntitos. Un Dialga GX, que son cuatro puntos. Se acerca. Más el Empoleon Reverse, que son... Un punto. Cinco puntos. No está nada mal. De momento toca un Dialga GX. Que además se lo voy a robar. Sí, porque a él le falta. Exacto. Y mira que sale mucho, ¿eh? Pero yo no. Un punto con Palkia sale bastante, la verdad. Tres y cuatro. Vamos para allá. Y energía... Planta. Block de Amigos. Yanmega. Hampson. Pacimian. Shings. Carnivine. Murcrow. Magnemite. Como Rivers. Un Araquani. Que no es raro. Sí, es raro. Sí, es raro, de verdad. Sumo un punto. Un puntito. Y como carta rara, un... Ah, Liki Liki. Bueno, lo ponemos por aquí. Otro puntito para mí. El Araquani lo han puesto raro y no se le ve muy un Pokémon así. Muy raro. Porque es última fase, pero no se le ve muy agresivo, por decirlo. Se le ve más bien inofensivo. Vale, voy a apartar esto. Uy, pues yo una araña. Pero una araña... No vale para nada esta araña. Tiene que comer más. Vale. A ver, pasamos con... Mi sobre, en este caso. Es una energía planta. Disco fuego. Este es Bronzone. Cosmoem. Pip-Loop. Skorupi. Stunky. Jungus. Magmar. Como Rivers. Un Lopuni. Y como carta rara estoy viendo algo brillar. Atención, se viene... Un Glacium GX Full Art. Increíble, que ya lo tengo. Pero bueno, este me lo voy a quedar. Porque el que tengo yo creo que es... En inglés. Bueno, lo miraré. Pero creo que el que tengo yo es en inglés. Y este es en español. Así que genial. Ha tenido suerte. Sí. He tenido suerte. La Full Art son... ¿La S no era la rara? No, no. No, Pelopuni no. Vale, vamos. Lo que vamos a hacer es poner... Mientras vas abriendo el siguiente sobre. Vamos a poner las cartas... Sí, porque no hemos enfundado nada. No. Vamos a poner Glacium aquí y el Tialga también lo vamos a poner. Nos van a machacar, que no... Que no ponemos, no enfundamos. Bueno, peor sería lo de Folagor que maltrata las cartas. Oye, ¿cómo vamos? Ahora ya más... Ah, ya te has superado. No puede ser. Reverse una, 4-5 y Folagor 5 son 10 puntos. Me va ganando por una. Pues venga, a ver. Energía Oscura, Monte Corona, Homecrow este, como nunca sé decirlo, Escapatín, Esecutor, 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 Likitun, Buizel, Ibi, Salandit, Como River, Sandra, Sanda Esdalola. Perfecto, porque no lo tengo. Sanda Esdalola. Y con esto empatado. Empatado, sí. Y como raro aún... Garchomp. Garchomp. No es nada, no me cuenta, pero oye, es muy buena carta. Debería contar. La verdad es que el Garchomp sale bastante, porque en los paquetes de pre-release salía un montón. Junto con el Empolion y el Magneson, no sé si lo recuerdas. Sí, porque eran los más preconcebidos esos. Sí. Y la verdad es que son de los que más valen la pena, Magneson, Empolion y Garchomp, la verdad. Y los tres son jugables. Sí. Bueno, vamos con mi sobre, que es una energía psíquica. Purugli. Purugli, es que, ¿por qué? Purugli es infrecuente, pero a mí me parece como raro. Gardenia. Tunkan. Sneasel. Magnemite. Cherubi. Buniri. Hipopotas. Chimchar como reverse, que es una común. Y como carta rara, un Shaimin. Creo que esta no es holo y creo que tampoco está en holo, ¿eh? No sé. Debería mirarlo porque yo creo que no es holo. No, no, no es holo. Y vamos con el mío. En el otro lo empate, en este le voy a adelantar. Vale, voy a ir separando la reverse y las raras. Lo echamos para adelante. Vamos a ver. Energía a cero. Siempre me lío. Club de fans. Pokémon. Primplu. Silbato de Hanson. Driflun. Buizel. Riolu. Gible. Croaboon. Como reverse. Gible, que no cuenta, pero... No. Y como rara, un... Rotom Corte. Rotom Corte. Pues nada. Para variar otra vez. Vale. Bueno, yo estaba aquí de mientras separando las cartas raras y las reverse que nos han tocado. Para hacer un balance a continuación. Muy bien. Separamos el código. Bueno, si quieres ir... Entre lauro este de esto. Y ir separándolas. Uno, dos, tres y cuatro. Venga, vamos a hacer dos y para adelante. Venga. ¿Ahora me copias a mí? Sí, ahora te copio. Venga. Vamos con mi sobre, que en este caso tenemos un... Morelui. Magmar. Chimchar. Snizzle. Lickitung. Energía, que por eso nos va aquí en el medio. Cosmoem. Electro. Bronzone. Sinch como carta reverse, que la vamos a apartar. Y Abom Unknown, que no es honorífica, pero también la apartaremos para luego hacer un pequeño balance de las cosas que nos han tocado. Voy yo con el mío, a ver. Penúltimo sobre Dubái. Y a mí aún me queda un sobrecito. Así que... Tres, cuatro, lo vamos a dar para adelante. Venga. Energía Fuego. Gabaites. Drifling. Rotón. Turwig. Roselia. Gible. Epa, epa. El Hectaus. Dale, dale, calor. Chinchar. Un Lunala Prisma. Que son otros tres puntitos, quien va ganando, quien va ganando. Bueno, espérate que me queda un... Y la rara, un... Roto en lavado. Roto en lavado. Nada mal. Lo ponemos por aquí. Nada mal, la toca de una prisma. Vale, vamos a ir... Bueno, ya paso con mi último sobre, del cual os voy a dar el código, para que lo canjeen más rápido. Podéis decir abajo en los comentarios si lo habéis canjeado y os ha tocado algo, más que nada por curiosidad. Iba a dar yo el mío, que parezco yo un agarrado, pero bueno. No da igual, son desiguales. ¿Cómo son comunitarios? Driblun, dispositivo de pedidos, disco fuego, Witzel, Riolu, Gible o Gable o Gable o Gible, no sé, de verdad que no. Tengo un lío con este Pokémon, Braboon, Turtwig, Exeggutor como Rivers y como carta rara. Tenemos un Palkia GX, bueno, tenemos la paredita. Con eso te pones un punto por delante. Con eso ya sí. En el último. Y... Bueno, esta es la primera mitad, esto es como la mitad. Sí, sí, esto es la mitad. El descuento, ahí en el descuento ha metido un gol, pero voy a ver si quiero un pato. Si queréis saber el resultado de esta Pack Battle, apertura de sobre 36, por decirlo de alguna forma, tendréis que ver la segunda parte. Recordad que si llegamos a los 300 likes me tengo que comprar el Tapu Lele Foulart. Ahí, ahí, que se estive, que se estive. Que no lo tengo y no me lo compro porque es muy caro. Que se estive. A ver, vamos con el último. Energía, lucha. Manaphy, Lopunit, Venus, Piplut, Sarandith, Exeggut, Diamba, Drifling, como es Reverse, Gabai, que tampoco es rara, podría haber sido Garchon. Y como es rara, un... Atención, un Infernoite. Y cómo se queda la cosa. Con esto creo que te adelanto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ordenar todas las cartas y vamos a hacer un pequeño balance y calcular la puntuación también. Vale, pues una vez ya abierto todo, vamos a ver lo que nos ha tocado en esta primera parte. Lo vamos a hacer teniendo en cuenta que hemos hecho como una pequeña Pack Battle. ¿De acuerdo? Así que yo en este caso he sacado un Parque GX, que son 4. Luego un Glaceon Full Art, que son 5, con lo cual son 9. Bueno, luego el Empoleon Reverse Hollow, que son 10, porque cuenta 1 punto. Y el Dialga GX, que son 4 puntos, suman 14. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que he sacado yo. A ver si le gana. A ver, un Sandlass, que son 1 punto. Un punto. Ahora Cuarny, otro punto. Van 2. Magneton Hollow, que son otros 2 puntos, 4. Bastiodon, otros 2, 6. Lucario, otros 2, 8. Infernei, otro 2, 10. Lunala, 3, 13. Y Latina, otro 3, 16. 13. Vale, muy bien. Y ya luego, pues como carta... No, 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 pero di. ¿Quién ha ganado esta primera parte? Bueno, ya las matemáticas son exactas y ha ganado Ubay esta primera parte. Para saber quién va a ganar al final tenéis que ver la segunda parte. En este caso nos ha tocado como Revers un Gible, o Gabyte, o Gabyte, como queréis llamarle. Dispositivo de pedidos, Lopuni, Yanma, Turtwig, Chimchar, Turtonator, Diglett Alola, Cosmog, Singe, Execute y Gabyte. Este sí sé decirlo. Y ahora te tengo que decir las raras. Y las raras nos ha salido un Drapion, un Rotoncorte, un Código Cero, un Rotonventilador, un Shymin, una Bosma, la Bosma más, no, ese contra, Maggearna, Likiliki, Garchom, Rotoncorte otra vez y Rotonlavado. Los hermanos. Y bueno, nada, mientras vamos despidiendo este vídeo vamos a enseñar lo más destacable, por decirlo de alguna forma. Recordad, si llegamos a 250 likes subimos la segunda parte. Si llegamos a 300 me compro el Tapulele Full Art. O sea, atención, 300. Y nada, dejar un pedazo de like, ¿de acuerdo? Suscribiros si no lo estáis. Recordad que me podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram. Y también voy a dejar abajo en la descripción mi apartado de correos para todas aquellas personas que quieran mandarme cualquier cosita. Lo voy a estar subiendo en la serie próximamente. ¿De acuerdo? Así que nos vemos en la segunda parte. Saludos. Chao.